Bienvenidos, un gusto saludarles. Aquí estamos para enfrentar juntos esta nueva edición de noticias preparadas a esta hora del día por el Departamento de Prensa de nuestra estación. De inmediato, nos vamos con los titulares. Seremi de Justicia se refirió a procedimiento en la cárcel que terminó con familiar de narcotraficante visitando la ciudad. Principales autoridades de la Fuerza Aérea conmemoran el natalicio del comodoro Arturo Menino Benítez en Chillán. Autoridades presentaron entrada en vigencia de la ley de pago a 30 días. Dirigentes ambientales y otros de carácter comunal se refirieron a complicaciones por chanchería existente en la zona. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. También a contar de mañana a las 11 de la mañana, a contar de mañana viernes 17, en la Plaza de Armas de Chillán, el desfile cívico-militar con la presentación de la unidad de formación de la escuela de suboficiales, la escuela de especialidades y unidad representativa de las diferentes armadas, de las fuerzas armadas y carabineros, junto con, por supuesto, la parte cívica, van a desfilear los colegios, el cuerpo de bomberos, los clubes de huasos, así que va a ser un gran evento. Junto con eso van a estar también las escuelas matrices de la Fuerza Aérea haciendo su difusión con stand informativo, lo han estado haciendo los centros comerciales, aquí en el colegio y mañana en la plaza también. Aviones, están considerados aviones siempre y cuando la meteorología lo permita, así que ojalá que se pueda concretar, pero están considerados. Mañana, claro, llega el ministro de Defensa, que él va a estar como autoridad máxima en el ámbito de la defensa. Nos une y tenemos unos estrechos lazos con toda la ciudadanía del país y sobre todo con Tillán por la relación producto de ser el lugar de nacimiento del fundador en general de todo el sistema aeronáutico de Chile, no solamente de la Fuerza Aérea. Así es, tenemos una serie de actividades con motivo del natalicio como oro. Hoy día de la tarde tenemos una gala en el Teatro Municipal y el día de mañana tenemos nuestra ceremonia en la cual participa no solo la Fuerza Aérea, sino que las otras instituciones de la defensa, más también en general toda la ciudadanía. Participan colegios, bomberos, clubes de guasos. Es un evento bastante importante y es una manera de celebrar un evento que es relevante como un nuevo aniversario del natalicio como oro. Escuetamente habló, entre varias cosas, la Seremi de Justicia, quien habló en las últimas horas sobre el protocolo y el funcionamiento después de la serie de disonantes conclusiones que se han sabido tras esta visita de un familiar de familia de narcotraficantes que llegan hasta la ciudad de Chillán para ser despedidos por su madre, que se encuentra recluida en la cárcel local y posteriormente vueltos a la capital del país. La jueza ha dicho en las últimas horas de que no se le entregaron mayores antecedentes, solo se sabía que obviamente era despedir a un familiar por parte de una madre. Los detalles los dejó desconocer. Este tipo de situaciones fue comentado en las últimas horas por la Seremi de Justicia, quien definitivamente no aportó mucho al tema. Bueno, la verdad es que yo no tengo que tener ninguna percepción. Nosotros obedecemos órdenes de tribunales y yo sé que hoy en el diario La Discusión apareció una noticia diciendo que no había sido así. La verdad es que yo tengo que decir solamente que los imputados no le corresponden a Gendarmería. Los imputados son responsabilidad del Poder Judicial. Nosotros tenemos que solamente custodiarlos y por lo tanto todo lo que pase con ellos y todas las autorizaciones que se hagan en relación a ellos son responsabilidad y son pedidas al tribunal. Y el tribunal tiene que manifestar esa resolución. Ustedes saben que las resoluciones del tribunal son por escrito. Entonces, en relación a eso, nosotros no podemos decir más que hemos cumplido una orden de un tribunal. Esa orden llegó por escrito. Esa orden llega a través de un sistema que se tiene por internet entre los tribunales y Gendarmería. Y por lo tanto, mientras no llega a esa orden, Gendarmería no puede proceder. Ahora, para aclarar una situación que la prensa también ha dicho, que ingresaron al penal, eso no es así. Nosotros tenemos al lado de la unidad penal la unidad del ECA, que es donde están los perros, ¿cierto? Donde está todo el tema antidroga. Y ellos ingresaron a ese patio, que es un patio intermedio, antes de la unidad penal. Antes, digamos, de los muros del recinto penitenciario. Y se vio que ahí tenía mayor seguridad, porque además, como digo, está el ECA ahí y está la reja y no tiene acceso que establecer esa visita en el fronte de la unidad donde no teníamos el mayor resguardo. Así que nunca ingresó el carro fúnebre a la unidad penal propiamente tal, sino que a ECA. Y fue presentado oficialmente durante el transcurso de estas últimas jornadas la presentación de la ley pago a 30 días, que tendrá un efecto retroactivo. Vale decir, en primer lugar, se va a exigir el pago a 60 días y ya posteriormente, en los próximos años, será el a 30. Todo esto para que las empresas puedan ajustar sus procedimientos y de esta manera, entonces, comienza a regir una normativa que, según dijeron las autoridades encabezadas por el intendente, va a beneficiar, entre otros, a la pequeña y mediana empresa. Sí, efectivamente, estábamos ahí en el local deportivo, conocido por todos los ñublecinos en Los Caracoles, junto a nuestro Ceremi de Economía y a nuestra encargada regional de Hacienda, dando el puntapié inicial. Por esta ley de pago a 30 días que hemos anunciado tanto, entró en vigencia hoy día, por tanto, hay plazos. Primero son 60 días el primer año, después son 30 días, van a cumplirlo las empresas públicas y privadas, salvo algunas excepciones. Pero el gran llamado, como lo ha hecho el presidente Piñera, es hacer responsables los pagos. Pago pronto la factura es el oxígeno que necesitan las pymes, el capital de trabajo, para generar más empleo, más dinamismo en nuestra economía y, por tanto, es fundamental ser responsable con el pago de nuestros proveedores. Eso es lo que busca esta ley. Tras 15 años de tramitación del Congreso, estamos muy contentos de que ha salido. Hoy día es ley, así que hay que informarse cómo se aplica en cada uno de los rubros y a cumplirla. Bueno, efectivamente, tiene un periodo de transición que primero son 60 días los que hay de plazo para pago a factura, después pasa a 30 días y el atraso de ella implica una multa de un 1% mensual del saldo insoluto de la factura. Por tanto, hay multas en esto. Así que lo importante es que la gente se informe para no entrar en eso y que se vaya pagando al día para que nuestras pequeñas empresas tengan ese capital de trabajo que les permita invertir, crecer y disminuir sus niveles de deuda. Una chanchería ubicada en el sector poniente de la zona de Ñuble ha marcado en las últimas horas un potente reclamo de muchas personas. Han llegado hasta dirigentes ambientales, pasando por representantes del mundo cívico, que han manifestado que esa es una institucionalidad que no puede exigir o existir, mejor dicho, en ese lugar. Conocemos los antecedentes a propósito de esta serie de ahí dadas reclamaciones, digo, que han dicho a las autoridades y que fundamentalmente han sido escuchadas por entes, en este caso ministeriales, a través de las ceremías del ramo, que anunciaron investigaciones y algunas conclusiones. Vamos a propósito de la nota. Por eso ya estamos evaluando una vulneración de derechos que se está dando para las y los vecinos de la comuna y aledaños al proyecto, porque acá no se está respetando la igualdad ante la ley. O sea, cualquier otra empresa que hubiera sido sancionada cumple o se le obliga a cumplir con la sanción más allá de que signifique la clausura. Pero en este caso esta empresa se está negando y eso es algo que vulnera los derechos de las vecinas y vecinos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y por otro lado, la igualdad ante la ley de por qué esta empresa tiene privilegios especiales y no puede cerrar, siendo que cualquier otra empresa que le aplique esta misma sanción hubiera cerrado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a perseguir. Llamar a las autoridades de la región, nuestra región de Ñuble, por ahí leímos algunas declaraciones que hizo el gobernador del Punilla, el gobernador Martínez. Bueno, él decía que la empresa genera trabajo. Nosotros queremos decir que no genera empleo, no genera la misma cantidad de empleo que genera la agricultura familiar campesina en el sector, que son mucho más los empleos. También decía que era complejo cerrar el criado de cerdo. Nosotros como campesinos, conocedores de los ciclos de vida, le decimos que no es complejo, que no necesitan la fuerza pública si hubiesen aplicado el protocolo, porque el protocolo decía claramente plazos. Una cerda demora tres meses, tres días. Basta que dejen de encastar las cerdas. Y eso tiene que ser, y debiera haber sido acompañado, y tiene que ser hoy día acompañado del Servicio Agrícola Ganadero, que son los que se manejan en el tema, y que el Servicio de Salud también tiene que hacerse parte. A nosotros nos están violando un derecho porque la empresa no ha cumplido. Los abogados ahora dicen que esto tiene una larga historia. Nosotros en la comunidad, cuando la empresa se reunió por la comunidad, conocimos un proyecto que era moderno, que iba a tener plantas de tratamiento de agua servida, plantas de disecado, que era un proceso para los desechos orgánicos, placenta, mortalidad de cerdo. De eso, y ahí están todas las fiscalizaciones que le han hecho los organismos del Estado, y ellos no han cumplido. Entonces, lo que necesitamos es decirle a las autoridades que no sigan respaldando a una empresa que no ha cumplido y que ha pasado por sobre las leyes de nuestro país y que está tratando ahora de evadir una sanción de un tribunal de la República. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato para seguir revisando más noticias a esta hora, aquí en la estación de Canal 21. ¡Gracias!